Bienvenidos al canal digital de la escuela Arnold Hesel. Mi nombre es Esteban Saso, soy el profesor de educación física y salud y te invito a prestar mucha atención a este vídeo instructivo para desarrollar de la mejor manera la guía de aprendizaje número 5. Esta guía de aprendizaje número 5 está enfocada para los cursos de segundo tercero y cuarto básico y tiene los siguientes objetivos. Reconocer el concepto de equilibrio y los tipos de equilibrio con los cuales interactuamos a diario. Además, confeccionar zancos con tarros de lata para practicar ejercicios de equilibrio dinámico dentro del hogar. Es muy importante que te des el tiempo de leer con atención toda la información que contiene la guía número 5, ya que aquí encontrarás todo lo necesario para entender un poco más acerca de lo que es el equilibrio corporal. Partamos preguntándonos ¿Qué es el equilibrio? Bueno, el equilibrio es la capacidad de realizar y controlar cualquier movimiento del cuerpo contra la ley de gravedad. Sabemos que la ley de gravedad es el fenómeno natural en el cual los cuerpos son atraídos al suelo. Bueno, hay gente que sí le gusta estar en el suelo, pero eso es otra cosa. Existen dos tipos de equilibrios. A uno le llamaremos equilibrio estático. El equilibrio estático es aquella capacidad de la capacidad de nuestro cuerpo de mantener una posición sin desplazamientos, procurando no moverse ni caer. Ejemplos, estar de pie, sentarse, mantenerse en un pie, etcétera. Además, existe el equilibrio dinámico y es la acción en la cual una persona se desplaza y durante este desplazamiento va modificando constantemente su centro de gravedad y su equilibrio. Ejemplos, a medida que crecemos y vamos desarrollando nuestro cuerpo, es muy importante ejercitar siempre el equilibrio, estimulando con actividades físicas recreativas que ayuden a afianzar esta habilidad para así lograr patrones motores básicos que contribuyan a la práctica deportiva y a la buena salud. Ahora vamos a construir en familia. Ayudado por un adulto en tu hogar, tendrás que construir unos entretenidos zancos adornados con tu propio estilo, los cuales ocuparás para practicar el equilibrio estático y dinámico. Los materiales necesarios para poder construir tus entretenidos zancos son los siguientes. Dos tarros grandes de mil gramos o medianos de 500 gramos. Papel blanco o papel de color que va a ser utilizado obviamente para adornar y colocarle todo tu estilo a tus zancos. Pegamento, tijeras, témpera y pincel, plumón o marcador, regla, cuerda, cordón o pita de nylon que sea de un buen grosor y a lo menos de dos metros. Además una herramienta para perforar que debe ser manejada por un adulto. Ya teniendo nuestros materiales estamos en condiciones de iniciar la construcción de nuestros entretenidos zancos. Para ello sigue estos sencillos pasos. Primero que todo traza una línea por el medio del tarro utilizando la regla y un plumón o marcador. Luego utilizando una herramienta para perforar haz dos orificios en cada extremo de la línea en la parte vertical del tarro. Terminada la perforación podrás empezar a adornar tus tarros ya sea con papeles de colores o pintarlos con témpera y pincel. Ahí tienes que ocupar toda la creatividad y todo tu estilo y darle tu toque personal a cada tarros. Recuerda que tienen que ser dos tarros, uno para el pie derecho y otro para el pie izquierdo. Luego de adornar tu zancos introduce la cuerda por uno de los orificios hechos con anterioridad y amarra un nudo firme en el extremo de la cuerda para que ésta no se vaya a salir. Repite esta acción en el otro extremo de la cuerda y con el otro orificio del zancos, calculando un largo adecuado para que la cuerda quede tensa al momento de ser utilizado el zancos. Si tienes alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud, me puedes escribir a mi correo electrónico profesor.esteban.edu.fisica.gmail.com o también puedes ingresar a la página web de la escuela donde encontrarás la guía número 5 y otras más. Espero que haya sido de tu agrado este vídeo instructivo para la guía de aprendizaje número 5 y que además hayas logrado construir tus zancos colocándole todo tu estilo, pero lo más importante que hayas podido practicar en tu hogar con tus zancos desplazándote de un lugar a otro o manteniéndote en una posición estática, aplicándolo en el equilibrio estático y equilibrio dinámico. Aquí puedes observar cómo se practica la habilidad del equilibrio utilizando estos zancos. Necesitarás de mucho entrenamiento y práctica para lograr dominar el uso de este implemento. Yo sé que puedes, siempre y cuando, te lo propongas y entrenes diariamente. Bueno, espero que haya sido de tu agrado este vídeo y logres practicar el equilibrio dinámico y estático en tu hogar. Cuídate mucho, hasta pronto y recuerda, quédate en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!